¿No te ha pasado, güey, que luego que en Toki te haga como una rabadilla, güey? Bien raro, güey. De repente da partes que no recuerdas en un pollo, ¿no? Ese tobillote. ¿Qué volás, abadita? ¿Qué tranza? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí con el profe de profes. Es lo dos, que chingaco manda, chingao. Siempre, siempre se me ha hecho bien chido y bien honroso que me digas profe, güey. No, sí, güey. De verdad, se lo merecen a chingao. No, hombre, claro. Qué chingo que nos... Gracias por abrir la puerta de tu casa para grabar esto, güey. Un placer, güey, al contrario. Y aquí andamos trayéndole un videíto más a la banda aquí en este canal con certificado de humildad, güey. A huevo. Güey, qué chingón están las comparaciones, güey. ¿Sí? ¿Has visto alguna? Sí, 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 claro. Ay, espérate, discúlpame, güey, es profe. Ay, güey, pero... Fui yo, güey, fui yo. Es que me iba a caer para atrás y me recargué de mal. No, fui yo, güey, fui yo. Sí, sí, píncheme esa colera. Sí, güey, y suelen dar sorpresas los piratas, güey. Sí, güey. Tú eres muy de comprar piratería, ¿no? Sí, la renta, sí. ¿Qué dices? ¿Todavía la fecha? Sí. A la fecha todavía, de repente, pues, no, no, no como tal ya piratería de ropa o así, pero sí me sigo comprando... El relojito. Ajá, con un relojito, güey, para traer el diario, que sí creen que es cartero. Güey, cartera, así de pronto. Sí, güey, es que luego hay clones bien verga. Se ven igualitos. Sobre todo en Tepis, güey, se ven igualito, güey. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Tepis? Antes de pandemia. ¿Y ya no volviste? No he vuelto a Tepis desde pandemia. ¿Sientes que la banda así te dejaría acá como... Bien chido, güey. Siento que estaría bien verga, sí, güey. Sí, estaría chido una pelita ahí de pronto, ¿no? Pues sí, güey. Regresar así que a los locales que ibas de chiquitín. No mames, ¿aiste el gordo de las playas? ¡Huevo! No, sí está chido, la verdad. Debe ser un chingo ir para allá, güey. La banda así es bien chida, ya. Y aparte ya mutó bien cabrón, güey. O sea, todo lo que vendían discos y DVDs y Blu-rays y la verga. Ya, güey, se fue a la verga. Ya, es micheladas, güey. Y ropa sigue habiendo a lo perro, ¿no? Sí. ¿Tú hace cuánto fuiste? No, pues tiene como el mes pasado, yo inclusive la sé. ¿Y sigue normal en cuanto a...? No, pues sí, güey. Como que cada vez, es lo que platicaba apenas, que como que cada vez es más turístico ese pedo, güey. Como que ya llega un chingo de banda fresa. Ah, o sea, ya es más de... Como de... De plan de, sí, de hipster, ¿no? De hipster, justo. Como de, ah, vamos a las micheladas de las quitichelas, ¿no? Vamos a sacar las licuachelas. Ahí ves a la gringa ahí como... Ah, güey, sí. Sí, guau. Pues está chido, ¿no? Porque pues ya igual la ayuda es... Le consumen a la banda de ahí. No, está verdísimo, güey. Eso para que veas casi no me tocaba. De repente sí eran los que decíamos, mi primo y yo, de no mames, ese güey lo van a pendejar. Sí, pero güey, es que se... Para que ya... Para que lo diga yo, güey. Ese que estaba muy bueno. Sí, güey. Ah, qué chido de güey. Yo me veía todo pendejo. Y el que chingaban era a ti los rateros. Sí. ¿Te llegaron a robar alguna vez? No, güey, jamás. Una vez nada más en el Carmen, güey. Entre toda la pinche bandota que se... Pues justo lo que decíamos, güey. Son reyes y navidades. Sí, se ataca, güey. Se empiezan a surtir, güey. Se atasca culero. Güey, así tienes nalga con nalga en las calles. Y ahí sí me chingaron... La cartera. Me chingaron el iPhone a mi hermano, güey. Y yo diciéndole, es que eres un pendejo, güey. Lo debes de traer aquí en la bolsa. Y yo, a mí ya la bolsa era valida, güey. En la bolsa. En la bolsa. La bolsa estaba bien vacía, güey. Me bajaron como 2.500 pesos. Es que mamada, güey. Pero, güey, dices, ah, está bien, es la experiencia, güey. Hubiera gastado más en la plaza. Sí, exacto. Igual me siguió saliendo más barato. Sí, güey. Está bien, cabrón, porque con que te roben te siguen saliendo barato las cosas, güey. Pónganse verga a las pinches marcas, güey. Aquí hasta contemplas que te roben. Sí, güey. La magia de tepito, mi padre. Sí, güey. Qué chido, güey, pues. ¿Hace rosa ya hicimos mi hambre es lobo? ¿Hace rosa ya hicimos mi hambre es lobo? ¿Hicimos hambre mi es lobo? No, ya no me voy a dejar fumar. Hicimos hambre chido, ¿verdad, güey? Sí. Hicimos hambre chido, mi, güey. Y yo cada vez veo este... Como cada vez me pierdo más en ponerte atención y ver el pollito porque se ve... Güey, el fake se ve cabrón, güey. Para la bandita, que ya no hemos dicho, ya lo vieron en el título, pero vamos a comparar el pollo Kentucky, que es esta cubetita acá. ¿Cómo se llama, güey? Kentucky Nancy. Kentucky Nancy. Kentucky Nancy, güey. Está verguísimo. ¿Dónde se ubica, mis santos, más o menos? Kentucky Nancy. ¿En esa? Al huevo. Les valió verga, güey. No mames, estoy en verga. ¿Abogado? ¿Te apuestas que Kentucky está escrito con Q, güey? ¿Qué chingo de madre? Si no, Kentucky está escrito con Q, güey. Güey, ojalá encuentren el logo del video. Ahí si lo tienes, ahí se lo pones a la bandita. Kentucky Nancy. Kentucky Nancy. Pues, Nancy, la neta, tu creatividad mercadológica tal vez no es tu fuerte, pero esto se ve cabrón, ¿eh? Y pues te dan más basto, ¿no, mi mai? Te dan aquí unas piezas para empezar más grandes. Aquí voy a tomar una de aquí. A ver si puedo hacerme paro con la otra misma hora, güey. Sí, no mames. Eso ya casi que se parece rata, güey. Me paro con rata para comprarla, mi mai. No mames de rata, güey. Pinche pavo de vikingo, güey. Es una rata de... Contra lo que sospechamos era un hámster. ¿A poco no has comido alitas, güey? O sea, la parte que parece como piernita de Lala, güey. Y es como del mismo tamaño que esto, güey. Sí, güey. Es una mamá de cada vez tan más chiquita, güey. No, no mames. Es el Kentucky Nancy y el Kentucky el original. El Kentucky del coronel. Del coronel. ¿Qué experiencias has tenido tú en el Kentucky? La verdad, tengo una relación de amor y odio porque me mama la receta del coronel, güey. De verdad, el chile. Pero tienen un servicio de la verga, güey. ¿Va, güey? Si lo pides a domicilio, siempre te falta algo, güey. De estos te mandan una y una, si bien te va, güey. Luego ni te mandan, güey. Sí, no, está cabrón. Se ve que no se van a dar un abasto en cocina o no contratan el subsidio personal, güey. Porque también la banda, cuando uno se llega a quejar de Kentucky que hemos sido un chingo, güey. Sí. No, es que yo trabajé ahí. También tienen que entenderlo. Tenemos que entender, sí, pero al final el de la decisión debería ser el consumidor, güey. Y la neta, sí te llegan con un chingo de mamadas a cada rato, güey. Sí, güey. Y yo casi no acostumbro a ir como sentarme a comer ahí, güey. ¿Tú igual qué tal estás? Siempre es llevármelo y a la verga porque siempre me ha dado esta onda como de... No, aquí no me siento tan a gusto como el McDonald's. Y aparte, como que el Kentucky, al menos como que tiene el aspecto como que, no sé, como que no lo limpian bien, ¿no? Es eso, güey. Como que la mesa les vale verga, ¿verdad? Se ve sucio, güey. Como que ahí dejan... Sí. Y la neta, uno nada más limpia lo que es, ¿no? Un pinche gargajo del squinkly que estaba en la mesa anterior, güey. Sí, su olor de niño así que le carga su cara, güey. El cachetito así en la mesa. Sí, güey. Y lo dejan ahí. La cocina se ve sucia, güey. La verdad, la verdad, no sé cómo operen en Estados Unidos, pero aquí en México sí les están quedando a de... Me está valiendo a verlo. El coronel estaría bien envergado. ¿Lo has probado en el gabacho? No, güey. No, porque... ¿Y dicen que sabe distinto o es lo mismo, güey? La neta, toda la gente que dice que en Estados Unidos la cosa sabe distinta, para mí, para mí, desde mi partida, están mamando. La hamburguesa de McDonald's es exactamente igual de delicioso. A mi parecer, en todos lados. Pero Kentucky no ha ido porque justo cuando aprovechas ir a Estados Unidos dices, no, otra puta cosa. Sí, güey, güey. Y te vas así como que al Popeye's o Mamá City. Sí, más chida que no puedes consumir aquí. Ajá, tiene cadenas de pollo, la neta, que sí le pegan fuerte aquí en Kentucky. No, te la prepararías. Para empezar, este solo te lo acompañaron de tres sobrecitos y uno de jala. Puntos para Nancy. Puntos, cabrón, para Nancy. Vean el tamaño de puré. La ensalada. Y la ensalada. Vamos a empezar ya como mi programa deberías de pedirlo, ¿no? ¿Cuánto costó? No, pero ¿cuánto te costó este? No, sí, güey. Ah, 135. Pero es bastante pinche pollo, güey. Este es 180 o 190, güey. Aquí lo voy a poner a la banda y traigo el ticket, pero 180. O sea, más o menos igual en precios, pero Nancy te avienta un pinche guajolote, güey. Sí, güey. Y estas son cinco piezas y estas son cuatro, güey, pero están más grandotas. Y se ve como más empanizadito chido, ¿no, güey? Sí, la neta, la neta, de aspecto Nancy se la rifó chido. Se está rifando. Y aparte tiene, pues, ensaladita, mi mai, y su puré. Ah, y aparte venía con una salsa ahí como molcajeteada, mi mai. Nada, es que se nos rompió la bolsa y ya no le pudimos comer, mi mai. Pero también traía eso. Pues déjame agarrar aquí mi... A ver. Mi dita de la Nancy, güey. Toma tu cucharita. A ver, ahí está. A ver la Nancy. A ver. Primero así como es para no faltarle al respeto a Nancy. A ver el pollo, güey, güey. Nancy se me ha rifado. No mames, güey. A ver, güey. Ay, se la rifa en un pinche, ¿no? Sí. Está bien bueno, güey. Bien bueno, mi mai. Se ve que es una señora que sí trabajó en el que el toque, güey. Como que sí supo cómo se movía ahí el business, güey. Se aprendió en chinga cómo estaba el pedo. Y se robó la secreta. Pues es un buen pollo. Se siente de pollo fresco, la neta, güey. Pollo del día, güey, que no está como recalentado. Y buen empanizado. Sabe bien rico, güey. Y se ve pollo, pollo, güey. Como que Nancy lo apedreó en la mañana, ¿no? Ese pollo ayer a las cinco te andaba trotando en su patio, güey. ¿Qué onda, Nancy? ¿Qué haces con ese cuchillo? ¿Vañana qué se va a hacer, mi Nancy? Nancy nada, se le escurrió la lágrima. No mames, sí, güey. Se siente bien. No, es una patota, güey. Está bien chido. El puré chido. El puré, de verdad. El puré nada maravilloso, pero, pues, bien. Sí, cumple, ¿no? Si le falta su sal, ¿no? Le falta su gravy, ¿no? Sí, güey. Le pone que Toki la neta, chido. Sí, le pone que Toki está bien, ¿verdad? Pero no nos mandaron en este combo, güey. No mames. Si se supone que debe de haber en ese combo, no se pasen de... Sí, debe haber ensalada, güey. Y el puré y no nos mandaron y más. Tres pinches catsups ahí que luego te confundes si es mermelada o catsup. A mí se me ha tocado, güey. Todo mal en la organización de Ketongi. Te digo que el coronel estaría furioso. Sí, no sé, güey. Güey, que la hagan de otro color, la hacen igualita, güey, para catsup, güey. Sí, güey, no mames. Y da un chingo de coraje cuando nada más te compras tus dos, tres piecitas. Y ya una ya ha hecho mermelada. Y ya valió verga la primera. Sí, güey. Nada más ves así los poritos de la mermelada y dices, nada más. De la salada de fresa, güey. Sí, güey, es una mamada. Nada, a mí me da un chingo de coraje eso, güey. A ver, vamos a probar la ensalada. La ensalada de Ketongi a mí, la neta, también se me hace muy chida, güey. La mesa no me late. ¿No te late? Yo siempre la... Le alcancé a agarrar el gusto cuando me empezó a dar asco su pollo. No, la neta, la neta chida. Sí puede decir, ¿no? Como nada más por una ensalada o un puré. Sí puede llegar hacia Ketongi, ¿no? Oye, dame una ensalada, güey. Yo creo que sí. Esto te lo de verdad, ¿no? Están a venderles una bolsa, güey. Para los protocolos de limpieza que tiene ahí. Y el local era similar a Ketongi, así de... ¿A mí le valió, güey? Ni de lejos, güey. No. Pero... Ah, te despachan la doña en su misma casa en la cortina. No, mames. Güey, lo hace mucho más, güey, el polio. Doña Nancy, sí. Te digo que sí es de las que las deshuesa, güey. Dime, no sé cuáles son las mañas de la... Doña Nancy. Doña Nancy. Sin faltar al respeto, pero... No, se la veo. Doña Nancy. Qué bárbaro, ¿eh? Y el puré. Digo, la ensalada también está bien, perra, güey. El puré también ahí sí le falla a doña Nancy, ¿eh? Ajá. Doña Nancy, al puré sí le más ganas. ¿Qué recomendarías a doña Nancy en el puré, güey? Que sepa más, güey. Sí, no sabe nada, papá. No sabe nada, güey. Y ahorita que andamos bien contentos, esto es como pasarte mazapán. Sí, va, güey. Sí, estoy... No, estoy viendo acá bien solidote, ¿no? Sí, Nancy. El pollo maravilloso, Nancy, pero échale más ganas en el... Ya ni lo frescas, ¿verdad? Sí, ya se lo frescas. No, mejor ponle helado. Sí. Un pinche raspado ahí. Sí, lo que sea, güey. Es de arroz con leche. Se va a dar cuenta. Pero el panaceo se ve que Nancy se lo heredó su bisabuela, güey. Sí, güey. Se siente más gruesecito. Bueno, todavía no probamos el Kentucky. Sí, no, el puré nomás no, Nancy. Ya conocemos el... Ya me chingué medio kilo, güey. Le quisiera dar una oportunidad. Lo bueno que no te gustó, güey. Llevas un medio vaso, güey. A ver, vamos a ver con Kentucky, ¿no? Va. Dices. ¿No te ha pasado, güey, que luego que en Kentucky te das como una rabadilla, güey? Bien raro, güey. De repente da partes que no recuerdas en un pollo, ¿no? Ese tobillote... Sí, güey. Es que de repente como trabajan a grande escala, güey. No es el artesanal de Nancy. Sí, es verdad. Muchos pollos están bien raros, güey. Los mismos, güey. Bien, la verdad es que... Oye, yo le eché la salsita. Oye, ¿tú qué le echas, güey, cuando te preparas tu pieza de pollo, güey? Ah, sí. ¿Solita, güey? Sí, güey. Sí, el pinche empanizado de Kentucky la neta es muy chido, güey. Por eso sigue uno regresando aunque te vomites y te sube, güey. Ajá, güey. Ya te vi un grifote, güey. Es que... Ah, güey. Ya te acordé que hay... Que la gente se come... Hay gente que se come bien raro sus pies de pollo, güey, ¿no? Hay gente que... Solo como tú, güey. Yo le echo las dos salsas que te ofrecen, güey. ¿Ves? Hay gente que le echa salsa Valentina. Aquel que toca y se has visto, güey. Sí, güey. Se le hizo de pronto como... Sí. ...pandita que le echa acá. Que eso seguro fue algo que no le propusieron en Estados Unidos, ¿no? Tú mete Valentina. No mames, si no subramos en la estufa. Pero sí, güey. Sí te ofrecen... De repente te ofrecen... Es como que van a decir en casa, güey, que agarras su botanera, güey, acá le echas su pieza, ¿no? Como que... ¿A ti sabe chido? No, güey. Es que también me pasa un pedo que cuando estoy comiendo, el pinche chile te llena todo el hocico y ya nada más estás con el hocico bien ardiendo, güey, como si te hubiera andado un manazo, güey. Oye, ¿había que tiras con Doña Nancy, güey? No, güey, puro pollito. ¿Puro pollito así? O sea, Doña Nancy te ofrecía la receta secreta. Sí. Ok. De cinco, diez y quince piezas y ya. Cinco, diez y quince piezas. ¿Aquí eran cinco? Sí, güey, eran cinco. No mames, están gigantescas, güey. Están sobrados cinco, güey. No mames. Esto es mucho bueno, mames. Esto también está raro, Nancy. Oye, Nancy, ¿no será que luego va a salir el periódico así de... Sí, güey. Doña Nancy la tamalera, ¿no? Sí, Nancy, tal vez... Tal vez moldear mejor. Moldear mejor el empanizado. Pero de sabor debe de estar igual de maravilloso, güey. Sí. Y con que preparo una vasita similar a la de Kentucky, güey, las que tiras también serían un éxito de Doña Nancy, ¿eh? Sí. Anótalo ahí, mi Nancy. Nancy, tú agarra todo lo que te sirva porque sí puedes crecer, Nancy. Esa cocina se puede envolver cinco. Sí, bueno, entonces yo... Que te dijera Doña Nancy, oye, güey, tengo un negocito, güey. Vamos a poner un negocio acá, güey. De pollo, güey. Tú eres la imagen y yo lo cocino, güey. ¿Cómo ves si le traías al mismo? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Crees que sí le ves futuro, güey, güey? Oye, muy bien, muy bien. Cualquier pieza que agarres de Nancy, güey. Sí, está chido. Sobre todo la pechuga. ¿Ya no es otra vez que una de Nancy, güey? Sí, güey. Acabrón. Me aferré a la pechuga de Nancy, güey. Sí, sí, güey. ¿Se ve que... Doña Nancy, ¿qué tal, joven? O ya... No, ya no hay ni idea. Ah, no, una disculpa. ¿Sí? Ella vivida, ¿no? Sí. Ah, un tostón todavía, todavía se ríe con picaradía. Sí, todavía. Sí, 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 espérate. El precio ya se lo chingó porque está... El precio de Kentucky ya se lo chingó porque en peso y sabor, la neta... Sí. Y trae más condimentos, güey. Punto para Nancy. Doña Nancy, uno, cero. Receta secreta de Kentucky, deliciosa como siempre. Sí, sí, está chido. Pollo, mediocre como siempre. Pero ahí puedes empanizar un puto testículo, güey. Sí, no te da miedo. Que sabe delicioso. Sí, güey. Y por otro lado, Nancy, no mames, qué buen empanizado. Sí, güey. Qué buena... Qué buen homenaje. Está haciendo aquí. Sí, es un buen homenaje. De hecho, que si le pusiera pollo, pollo, homenaje. Sí, sí le pusiera su negocio, ¿no? Pollo, homenaje. Pollo, homenaje. Está bien chido, güey. Y la neta, bien. La presentación, bien. Porque ves el picho pedazote ahí, güey. Nancy, lo único que le falla a Nancy creo que es el puré, güey. Todo lo demás, Nancy. Sí, tu puré, güey. Al chile sí está bien erizo a mí, Nancy. La neta no la rima, pero todo lo demás. Mi respeto, el ensaladito también bien. Todo bien. Yo me he ganado la de Kentucky a la de Nancy. ¿Tú qué dices, güey? O están bien. Si me ofreces así las dos ahorita y me dices, ¿qué quieres comer? Sí, me voy con Nancy, güey. Sí, va, güey. Sacrificas un poco el placer que te da esa receta secreta contra el pollo de Nancy que decimos, se ve que sí le leyó un cuento, güey. Por lo menos lo tenía ahí al lado del perro, güey. Sí. Sí le gustó, güey. Eran amigos, güey. Sí, güey. Vivió una buena vida este pollo, güey. ¿Y tenía gente la doña? No. Ni una puta alma, güey. Ya bien preocupado, güey. Y es normal que se vea así, ¿no? No, mames, sí, güey. Vaya con doña Nancy, güey. Es un curero, güey. Cómprele, güey. ¿A quién les ponemos la dirección, mis andas? Que está emprendiendo el chingón. Si doña Nancy acá ponga repartidores ahí por la zona, va, o que empiece a dar a domicilio y seguramente le va a ganar allá. ¿Qué consejos le podrías dar a doña Nancy para que le llegue bandita, güey? Cambiar el nombre, güey. ¿Y el Kentucky de Nancy, no? Bueno, puede que Nancy sea un genio, güey. Porque sabe que va a ser la asociación perfecta de... Ah, Kentucky. Sí, güey. Sí, es mejor el de la doña. Tal vez, entonces, un lobo mamón. ¿Ya se va a pasar por los huevos al abogado? Sí, el Kentucky de Nancy. El lobo chido, güey, Mike. El Kentucky de Nancy con un lobo chido. No he visto el local en persona, pero tal vez una de cana fuera, güey. ¿La huevo? No, sí. Con una pinche bocinota. Los pollos, Nancy. Un güey con zancos y una de cana. Uy, acá viene buenota, ¿verdad? Pollos, Nancy. Son la opción. Tienen las mejores pechugas. Con el Kentucky de Miami, ¿verdad? Güey, por lo menos vas a ser un morboso y cuando va así, güey. No mames. No tiene que ser solo una mujer para que no empiece la mamá. Puede ser un hombre con el pinche vergón acá, güey. Bien marcado. También al lado, bien marcado. Sí, lo que sea. ¿Tú qué piensas, güey? No, yo digo que activa el enviado a domicilio, doña Nancy, güey. Sí. Pues tal vez un volanteo, ¿no? Un volanteo, güey. Un volanteo. Hay que hacerlo un comercial. Le falta ese comercial de 10 segundos que la vamos a hacer, es lobo y yo. Ok. ¿Dónde se encuentra doña Nancy ubicada para que sepamos? En Nesa. En Nesa. A chingar a su madre. Aquí en la dirección que aparece en pantalla. Ahí para que lo corte doña Nancy. Nancy se encuentra en Nesa vendiendo pechugas. Vámonos. Cámara, cómprenle. Vámonos. Gente de Nesa y alrededores. Pollos Nancy es la opción. Nos encontramos en Nesa con grandes pechugas y gran empanizado. No puedes perderte el puré que está de rechupete. Un poquito más barato que Kentucky, pero muchísimo más vasto. Mmm, una opción. Pollos Nancy es la opción. Al huevo, huevo. Vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a comenzar. Huevo. Sí lo puede usar, Nancy. Como ya vemos que le vale verga. ¿A qué sí lo use? Para que se lo hagan llegar, güey. No, esa es la rifa la doñita, la neta, güey. Sí, muy bien, güey. Me sorprendió para bien. Porque luego son empanizados que se ven buenos, pero no. Como esas donas que hacen muy coloridas y todo. Pero ya que te las comes. Se ven bien culeras. Ahora que estás comiendo pasote, güey. ¿También sabes qué le metería a doña Nancy? ¿Un cojidón, güey? No, aquí está. No, aquí está. ¿Le metería? Estas dos, güey. Para que sea la competencia directa. O sea, que te sepa igual, güey. Sí. Te metas a la peña, güey. Si ya le va a cantar el tiro cabrón. Y chance que no te lo entreguen una bolsa como pollo deshuesado, güey. Sí. Le quita un pano. Ah, también. Porque eso sí. El esdobo lo puso aquí en Bresón, güey. Sí. Pero ya no sé si se lo mandó en una bolsa, güey. No, manches. Sí, güey. Parecía como mensaje de narco, güey. Sí, güey. El puré llegó batido, ¿no? No, es que llegó batido algo, ¿no? La salsa. La salsa, güey. La salsa. Sí, la salsa ya no se pudo probar la salsa de doña Nancy. Capaz que estaba maravillosa. Sí, güey. Más culera que el puré, güey. Seguiremos con esa duda. Sí, güey. Bueno, que ya esto de la competencia directa ya va a meter los sobrecitos también, ¿no? Sí, sobrecitos. Y mejor empaque. Ya tiene aquí los prósicos. Y ¿sabes qué? Tres caramelitos si das cambio. Uy, güey. Tres, así. Como la sal, así lo haré. Tres caramelos. Tus pastillitas de los mariscos, ¿no? Sí, güey, exacto. Pastillita marisquera. A huevo, güey. Que nada más te comes cuando así sabes que te está rugiendo. A huevo, que sí, güey. Ah, pues qué rico, la neta, güey. Muy buena experiencia, güey. Sí. Ahí están todos los pros y contras de Kentucky y de doña Nancy. Para tener un ganador ya. Indiscutiblemente doña Nancy, güey. Sí, güey. Aunque Kentucky siempre tiene un lugar en mi corazón. Y es como ver pelear a un hijo de que quieres que gane en el más grande. Sí, güey. Y también es lo bueno. No voy a ir hasta ya con doña Nancy. Esa pinche en esa, güey, también. Sí me latió mucho, señora, pero... Pero o pone rápido, o se olvidó de mí. Sí, sí. O pongo una sucursal por acá también. Sí, más céntrica de doña Nancy. Ahí la va a reventar seguro. Porque sí está bien lejos, la neta, güey. Sí está bien lejos hasta allá. Oye, pero doña Nancy no le da miedo y compite en precio con Kentucky. Sí, güey. A la vega, nada, que 50 pesos. Este pollo es verga, güey. Sí, sí, güey. Ah, bandita, güey, andamos bien llenitos, mi Mike. ¿Qué tal la comidita, güey? Bien, güey, bien. La verdad es que los dos grandes contendientes. Sí, güey. Grandes contendientes. Yo le voy a dar al Kentucky un 8, güey. Ok. Y un 9.5 a doña Nancy. No, un 9. Siento que le falta como todavía cosillas. Pero en precio, en tamaño de piezas, güey. Y en complementos y todo, siento que se la rifa más. Sí. Sí, chance el 8 y el 8.5. Kentucky sigue manteniendo su nivel. Sí, va, güey. Que ya todos conocemos sus defectos. Sí. Pero ahí seguimos. Y Nancy tiene cosas que mejorar. Sí, la verdad, sí. Nancy se tiene que poner al pedo. Tiene que encontrar su imagen. Cambiar definitivamente ese purena en sí. Es así. De plano, no lo intentes. Sí, güey. Y échale poquitas. A ver, a ver, que dé el pico de gaño, güey. Así, invéntate algo, güey. Echate un pico de gaño acá, güey. Pongo una galletita maría con una gelatina. Sí, güey. Sí, vale. ¿Qué es esa pinche mamá? Algo, güey. No, así tu puré si no la arroja. Sí, el puré si no mames. Fue todo muy chido, mi mai. Róbatelo de alguien mejor, el puré Nancy. Sí, y el puré de Kentucky es otro pedo. El puré de Kentucky es cabrón, güey. Esa es chido. Ese pinche gravy que lo echan encima al principio. No, mames. Sí, güey. Es como para una noche de intimidad ponerse a tu chica en ciertos puntos, güey. Ese purecito así. El gravy así, ¿no? Que se canuflaje con el pezón, güey. Es un sabor. Te dejas una estela en el ombligo, güey. Y con ese puré, ¿sabes? A mí siempre se me ha antojado, pero nunca lo he intentado, güey. Lo que me sobra, porque siempre, generalmente me sobra, güey. Hacerlo como taquitos dorados, güey. Con lo que te sobra del... Ajá, como taquitos dorados de papa o saliditas de papa. Sí, güey. Igual puede saber bien. Ahí si la bandita lo intenta, ya lo ha hecho. Con el mismo taquito de genasta con ese purecito, güey. Ah, no mames. Sí, güey, de papa. Y a la ensalada dale otra oportunidad, güey. Sí. Está buena, güey. Sí, la voy a intentar, porque esta de Nancy sí me gustó y la otra también. La de Nancy es chido, güey. La verdad, la de Nancy es chido. Me empieza a angustiar que somos el primer cliente en años. Y ya estoy viendo colores que no le conocía a un pollo. Ya vi un morenito, güey. Estoy viendo un morenito, güey. Y me pica la boca. No, bien, Nancy, muy bien. Ojalá tenga más cliente de la Nancy, güey. Sí, güey. Vayan con doña Nancy. Aquí les dejamos la ubicación y el pedo le caigan porque es un pollo muy chido. Y pues de bandita que está ahí emprendiendo su negocio, ¿no? Sí, güey, qué chido. Grabando una idea. Qué chido, Nancy. Que te valga, verga, ¿cómo? Tú después averigüas. Está emprendiendo su negocio, mi hermano. Bien. Oye, papi, qué chido que hayas aceptado la invitación a este canal. No, hombre, güey, al contrario. Gracias por presentarme, Nancy. Por presentar el pollo Nancy. Cada que pueda, te voy a llevar pollo Nancy, güey. A huevo. Tú sí se vuelve acostumbrado. Sí, güey. ¿Cuántas veces a la semana le das? Pues cuando estamos en gira, cada vez que hay show afuera tiene que haber Kentucky acabando. No mames. Sí, güey, es de ley, güey. Si no me pongo así bien pinche diva. ¿Dónde está mi Kentucky? No, normal. Es lo único que necesitas en tu camerino. Te puede faltar cualquier cosa menos tu Kentucky. Kentucky y McDonald's. Sí, uno u otro. Trato de balancearlo para que no me haga daño. Descanso unos meses y le doy al otro, güey. Un mes, uno, dos meses, el ojo. Para que el cuerpo se apendeje un poco más. Sí, sí, güey. No, yo... ¿Qué cara más daño, güey? ¿El Kentucky o el? Yo creo que este, ¿no? Un poquito más. Puta, no sé, güey. Yo creo que a largo plazo es muy frito ese pedo, güey. Sí, güey, está bien fritote. Y la neta, en Kentucky sentido, güey, de pronto como que ya es de dos freídas, se dirá. Sí, güey. Ahí se ve como que ya lo recalentaron y ya se sabe más viejo, güey. Sí, los protocolos que mandaron de Estados Unidos como que se los pasaron por... Sí, güey, la neta, sí, güey. Y doña Nancy, no, güey. Doña Nancy, como no vende nada, se compra un pollo. Se quemó su manita, pero nada, nada, nada grave. Sí, no pasó nada, güey. Ahí está, güey, nada más vende. Comprá dos pollos al día, siempre te lo da fresco, güey. De momento, güey. No le falla. ¿A ti te gusta algo en específico por allá que digas, no, mames, no puedo fallar venir a esas tornes, esos tacos? Mis taquitos de suadero, güey. Están bien perros allá. Allá por el barrio, güey, hay como unas cuatro o cinco taquerías buenas, güey, o sea, como que... Hay que hacer el tour también. ¿Va, güey, ahora que puedas ir para allá? A huevo. ¿Nunca las quedo para ese lado de Iztapalapa, va? No. ¿Ni Iztapalapa? Muy rara vez. Como de, ah, es por aquí. Y ya. No, casi no tengo que ir por allá. Bueno, lo visitaste, ibas en una cajuela, ¿no? No lo vi. Escuchaba cosas. No, es que sí nos queda, estamos bien lejos, güey. Sí, bien cabrón, güey. Sí, no, no mames, pinche Ciudad de México y alrededores junto con el Estado, no mames, es gigantesco, güey. Pero por lo mismo hay unas joyitas culinarias. Sí, güey, en cada rincón de... Cada pinche rincón, güey. Que te pares, güey. Sí, al chile de comida nos la pelan, güey, nos la pelan. Es lo que dice la banda de otros estados, güey, que aquí les gusta un chingo todo ese pedo de que en cada esquina hay comida y además que está bien barata, güey. Sí, güey. Todos se sorprenden, güey. No mames, que ya los tacos están de 8 baros, 10 baros. Sí, güey. Y allá te vas para el norte, güey, pinche tacos acá de 30, 40. Güey, las pinches tortas que te dan aquí afuera de cualquier metro que te pares, güey. No mames, esas nunca fallan, güey. No mames, son cabronas, güey. Así se hacen las tortas, chavos, así. La que sigue, bueno, ya es más, vamos a hacer costumbre, güey, calificar comida, güey. Ah, güey. Sí, güey, que sea una costumbre. Que sea un híbrido, el deberías de pedirlo ahí. Ah, güey, o sea, ya viene, güey. Está más chido, pero pues en este lado no te dejan grabar, ¿no? En Kentucky. Sí, nos tenemos más pedo como para grabar. Pero pues sí es más chido comer a los lugares y ya convivir toda la experiencia. No, sí, güey, no, exacto, de todo, güey, de todo. Ya aquí peloteando un nuevo programa. No, a ver, cuando puedes, sí. Pero a ver, güey, tú con quién le puedes dar. No, sí, definitivamente y en conclusión, desde mi calificación, un poquitito más arriba de Ayanansi esta vez. Sí, oiga, no. Y mira que está cabrón, güey. Ayanansi lleva nada en el mercado, güey. Sí, güey. Y ya la está rompiendo, está chido, güey. La neta se la rifa y pues ojalá y le vaya bien a Ayanansi, que a partir de ahora ya le... Le mandamos la mejor de las vibras, Doña Anansi, que siga emprendiendo, no se detenga jamás, siempre échele ganas, al pollo consiéntalo. Como siempre. Como siempre, dele una vida digna para que después le corte el pinche. Para que después se le cargue la chingada. Después se le va a cargar la verga. La neta muy rifada, el Kentucky también la neta está buena, güey, no es como para echarle mierda, pero luego sí fallan en dos, tres, tres, tres. Y de repente dices, ah, ese cerebro, pero... Y ese cuerno, güey. Me tocó una pieza con un cuerno, güey. ¿Qué me están vendiendo, güey? ¿A poco los pollos tienen como tal uña? Oye, estas aletas, mamá. El pollo tiene escamas, güey. Pero bien, chido. Sí, está chido y pues a ver cuando tienes chance y nos rifamos otro ahí de comidita. Sin pedos, güey, sin pedos, para que veas el tour allá. A la bandita de la teoría bastante, a huevo. Cámara, güey, muchas gracias, Lobo. Al contrario, güey. Muchas gracias por azotarnos a carne y bandita. Ya todos lo topan, Slovotsky. Y se aprovechó a toda la bandita. Me imagino que ha venido varias bandas nuevas que no me topan. Pues aquí, Iztaparra, está para todos ustedes. Por favor, ya conocen al profe Lalo. El profe Lalo. Yo me siento honrado de decirle profe al profe Lalo. No, güey, güey. No, güey, qué chido. Y me ha echado un chingo a la mano. Y a ver cuando también aventamos el tercer episodio, güey. Sí, güey. Sí, cuando quieras. Yo yendo puesto y ojalá ahí tenga chance porque andas también en chinga, ¿no? Es lo bueno, güey. Que todos andamos en chinga. Sí, ya es para la Unión Americana, ¿verdad? Ya nos vamos para allá, güey. Sí, a ver qué tal se pone, güey. Seguramente muy chingón, Carmen. Sí, güey. Felicidades, güey. Felicidades por todo lo que estás haciendo, güey. Muchas gracias. La catorrisa, como siempre, no se la pierdan. Y sigan también este canal con certificado de humildad, mis maestros. Cuídense un chingo. Besos, banda. Vamos al siguiente. Que es tan chido. Nada, te apure, güey. No, mami, güey. Sí, no, el puré sí está cool, güey. No, güey, está más. Está más música, güey. Parece Play-Doh, güey. Es Play-Doh, güey. Sí, no, mami. Se pasó de verga. Nancy se mamó. ¿Qué pasó de verga? Pero ¿cómo puedo conseguir más rápido un pollo que una papa digna, güey? Sí, güey. No, mami. La señora que te encuentras en todos lados, güey. La señora chismosa que hay en todos lados. No es machismo. Hay señoras chismosas y hombres chismosos. Pero hay más señoras chismosas, la neta. No es machismo. Es estadística, mi mai. Estadística nada más. Güey, una señora. Esas señoras que iban a dejar a sus hijos a las dos de la tarde. A la primaria. Y se quedaban hasta las cuatro de la tarde echando plática. Su hijo salía a las seis. Se iban a las cuatro de ahí. Regresaban a las cinco. Una hora antes para seguir platicando, güey. Ya mejor meta se te conserje, señora. ¿Qué chingos pierde el tiempo? ¿Para qué va y viene, güey?